Listo, el mundo de los futbolistas es deporte, entreno, fiestas, todo. Sabemos que eres, siempre has sido un símbolo, un símbolo para las mujeres, un símbolo sexual, un símbolo deportista. ¿Alguna vez utilizaste esa portada famosa fuera del país para atraer mujeres, la famosa, la famosa? Ahí, mira, mira esto, mira quién soy, además de todo lo que soy. No, nunca he visto esa foto. Yo sí. No sé de lo que está hablando. Yo sí. No, 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 no conozco, no sé. No, no, cuando yo hice esa portada ya fue en 2009. Sí. Yo ya había dejado el fútbol, ya, un día tuve un accidente en un partido donde se me salió, me lo vieron, entonces. Esa foto sí, el mundo del fútbol la conoce. Sí, porque eso fue en el 93, pero después ya en el 2009 ya había mostrado todo que faltaba, una vez más. Pero no, nunca la portada, no. Nunca, o sea, pero algo natural ahí, desde esa. Sí, sabe, después en el Mundial del 2014, ahí fue cuando tuve ese encuentro con Maradona que me preguntó que si era la portada de la revista Playboy. No es Playboy, eso, otro tipo de revista. Maradona, cómo se rió ese día. O sea, Maradona vio la foto del tino. Vio la revista. La revista, que es la foto donde uno puede ver absolutamente el tino como vino al mundo. Tino natural. Para la gente que no, es ir a Soho y seguramente en el archivo. En internet, en Google. En internet. A cualquier lado. La puede encontrar. Romario dijo hace poco tiempo que llegó a los mil goles y dijo, si yo fuera un atleta hubiera sido mucho más. Tú te consideras de esos genios del deporte, no sé, en mí, que naciste con el don del fútbol. ¿Tú crees que si te hubieras dedicado, no sé exactamente cómo entrenabas, o si tú te fuiste un atleta? Si fuera más cristiano que Messi. No, si fuera más cristiano Ibrahimovic o hasta Messi que un Romario, que un Eric Cantona, que, marica, tenían el don, pero hijo de puta, marica, no necesito, no necesito forzarme. El fútbol lo... ¿Te consideras dentro de ese...? Sí, sí, yo creo que nací con un don, indudablemente nací con un don especial para jugar al fútbol. Sí. Porque yo no necesitaba en un entrenamiento o en la semana hacer demasiado esfuerzo para que el domingo me saliera todo bien. Claro. Entonces, hay jugadores que dentro de la semana, por decir, tienen que ir a 100% en los entrenamientos para que el día domingo traten de dar el 60-70% y no verse tan mal. Cuando hay otros que iban al 50% en el entrenamiento y al 100% en el partido, porque ya cuando era por puntos y los domingos con público y con gente, televisión, ya era otra cosa. Entonces, ya el talento te llevaba a sobresalir por encima de los que tenían que esforzarse más. Y eso muchas veces me pasó a mí. No siempre, lógico que si a ese talento le incluye disciplina, pues va a ser mucho mejor y va a dar uno mucho más.